Y bien, estamos aquí un hermano en Destiny Child y... Bueno, acaban de ponerse... uff... Se acaban de agregar muchas cosas Primero solo decir que como están viendo pues si conseguí el skin de David No me arrepiento para nada Pero bueno, empecemos por lo ya conocido Primero tenemos un Demon Fiesta Que bueno, como ya sabemos simplemente es ir completando cada paso Las misiones de cada paso no son muy difíciles De hecho creo que están siendo casi las mismas que el del Demon Fiesta anterior Solo que ahora se incluyen misiones para el World Boss Lo cual pues no es demasiado difícil Pero bueno, ahora vamos al Deal Pass otra vez Bueno, a otro Deal Pass Parece que los Deal Pass llegaron y no se van a ir nunca ya No es bueno, no es malo, son muy buenas cosas Ok, como ya sabemos O como ya he dicho Decenas de miles de veces En el Deal Pass simplemente debemos completar las misiones diarias Exceptuando la misión de jugar 10 misiones de la historia Y bueno, lo que viene en este Deal Pass verdad es Un poco cruel porque Vieron un skin de Davi Que está Bueno, de la Davi que ya veremos en un rato Está bastante bien, ¿no? Y bueno Y luego tenemos Esto Esto es hermoso Esto es que es hermoso Tengo que decirlo, me encanta Me encanta Pero Ay, porque en el Deal Pass Es hermoso Pero La verdad Juega Juega conmigo ¿Cuánto es? Sí, son 839 pesitos por Bueno, ya saben todo lo que les viene aquí Bueno, esto Ah, es otra Es otras cosas Bastante interesantes, ¿no? Pero bueno Eso es prácticamente lo más importante Ya saben Si ustedes creen que vale la pena gastar Para desbloquear las cosas premium de Delipas Pues pueden hacerlo totalmente Esa es su opinión Pero bueno Vamos a ver lo que nos concierne Que es el Nuevo tipo de eventos Por así decirlo Que es el Warboss Ahí decía Nightmare Krampus Por un segundo, ¿verdad? Eso es curioso Bueno Es una locura esto Es una locura Así de simple Ok El Warboss Es una modalidad de juego En donde Tenemos que Utilizar Nuestros 20 mejores Chiles Así es 20 mejores Chiles Para derrotar entre Bueno, entre todos los jugadores A un boss Le iremos bajando la barra de vida Como pueden ver aquí Vemos que el boss En este momento Está en su segunda fase Y que es Nivel 2 de 10 Ya he contribuido 3 veces Con un poquito Con un poquito Pero he contribuido Y bueno Vamos a hablar primero Del boss Creo que Debería Por este momento En algún lado De la pantalla Debería estar apareciendo Una pelea Que grabé del boss Espero que sí Espero que sí Así que bueno Primero que nada Tenemos que dar 20 Chiles Eso es Un poco Difícil Porque si son como yo Solo han estado subiendo Lo que querían Y La verdad es que no tengo 20 Chiles Por lo menos No para este boss Ya que tengo muchos Chiles De tipo Planta Y Este boss De tipo Pueblo Así que No sirven de mucho Pero bueno Yo explicaré Que Chiles Se pueden Bueno Que Chiles Recomendaría yo Que se utilizaran En este tipo de boss Pero bueno Primero decir que tenemos 6 tickets Para pelear contra el boss Bueno contra el world boss Cada ticket se recarga Uno cada dos horas Lo cual se me hizo muy chistoso Porque no pude No pude jugar este evento Temprano O sea Tuve que venir a abrir El Destiny Chiles Ya casi hasta que iba A reiniciarse el día Entonces vi lo del world boss Y sin ver nada Me puse a gastar tickets Porque dije Bueno se van a reiniciar Ahorita que cambia el día Y pues No Se recargan cada dos horas Lo cual Está bien Está bien Supongo Ahora Ahora bien Vamos a ver Vamos a empezar Hablando por Los Chiles Que diría yo Que son Bastante útiles O más bien Que es lo que necesitan Tener en cuenta Para utilizar un Chiles ¿No? Vamos a irnos al Archive ¿Dónde está? Ah, aquí está Al Archive Ok Este boss es de tipo fuego Así que obviamente Tenemos que llevar Chiles de tipo Agua ¿Ok? Ok Ahora ¿Qué Chiles deberíamos poder utilizar? Cualquier Chiles Diría que cualquier Chiles De cinco estrellas De agua Sirve perfectamente En este boss Atacantes Eh Potenciadores ¿Se llamaban potenciadores? No, eran buffers Sí, de buffers ¿Verdad? Sí Eh Atacantes Buffers De buffers Tanques Lo que tengan de agua De cinco estrellas Creo que viene bastante bien ¿Ok? Luego ¿Qué Chiles de otro tipo De elementos deberían llevar? Bueno Esto ya es más a A lo que se les Más bien Lo que tengan Y lo que venga bien ¿Por qué? Hay que tener en cuenta Una cosa en los skills De ciertos Chiles Por ejemplo Mars Vamos a ponerla Como ejemplo Ella Ella es la mejor tanque Para este evento Eh Un poco por encima De Dana Solo por una simple razón En el apartado De sus skills Podemos ver Que la tercera skill Nos dice Que bueno Que dará Raging Y aparte Pondrá una barrera A todos A todos Los aliados Esto en el world boss Se traduce Que todos O sea Los 20 Chiles Que tienes Van a recibir El Raging Y la barrera Lo cual es Muy muy bueno Luego Por ejemplo También En cuanto a Healing ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En serio dónde está? Eh Ah Aquí está Aquí está Matt Matt por ejemplo También En su skill En su Slide skill Podemos ver Que ella Regenera La vida De todos los aliados Si nosotros Vemos por ejemplo A Prince Esnómico No Esnómico No Esnómico Podemos ver Que ella Solo regenera La vida A tres aliados Y en su Drive También solo Regenera A cinco aliados Creo que En la De Matt En su Drive De Matt También regenera Todos los aliados Eh No Su Drive Si es Solo A tres aliados Pero bueno Como digo En este En este Modo de juego Las skills Que tengan Que son Para todos Se traducen En que Son geniales Así de simple No estoy seguro De cuales Childes Si tienen Este tipo De skills Conozco Solo algunos He visto Que utilizan Más Por ejemplo ¿Dónde está? Ah Lisa Lisa Es buenísima Para este Voz Sobre todo Porque Bueno Para este Voz Creo que Para cualquiera Vamos a ver Si Su Slide skill Es que aumenta O sea Hace un poco De daño Y aumenta El ataque De todos Los aliados De todos O sea Es Bastante bueno O sea Por ejemplo Ahorita En nivel 1 En nivel 1 Serían 500 daños Si las tienes Con un montón De un kank Pues Sería Bastante demoledor Otros Otros Por ahí Creo Recordar Si no estoy Mal Que Hércules Que no lo uso Para nada Lamentablemente Ah Aquí está Su Slide skill También es que aumenta La defensa De todos Los aliados Pero bueno Eso Depende Depende El child No No solo Porque tenga Un skill Que aumente A todos Crean Que es Ya es Ya es Un child Perfecto No También depende Del potencial Del child Así que bueno Esto es en cuanto A como deben seleccionar Luego Los child Obviamente Son Prácticamente Los mejores Que ya tienen De hecho Les dejaré Por así decirlo Un ranking En el que Se pueden basar Y si quieren ver Las skills Ahí un poco más Detalle En la descripción Les dejaré el link En ese ranking Simplemente eligen La modalidad De que les muestre Cuáles son los mejores Childs Para el word boss Y ahí pueden ir Sacando un poco De conclusiones Ya que Ni siquiera yo Sería muy bien Que Que subir Pero bueno Tenemos que llevar Healers Tanques Buffers De buffer De todo De todo hay que llevar Pero estos se posicionarán En algunos lugares Interesantes Porque Si vemos Si vemos El equipo del word boss Tenemos aquí Nuestros 40 No no Nuestros 40 Nuestros 20 childs Pero tenemos Una Bueno Dos filas Que se llaman Adelante Y la otra Que pues Es la parte Es la retaguardia Porque es esto Porque Los childs Que están en la retaguardia No van a sufrir daño Hasta que Todos los childs De la parte delantera Hayan muerto Ok Así que Que debe ir En la parte delantera Y que debe ir En la parte trasera Como pueden ver ahí Todos los childs Que sean Soporte Tanque Buffer De buffer Healers Le dije Soporte Buffer Ok No importa Ustedes entienden Van en la parte delantera En la parte trasera Van todos los atacantes ¿Por qué? Porque los atacantes Se mueren Enseguida Y bueno Yo tengo ahí En la parte trasera A Midas Y a Y a Júpiter Sí Júpiter Por una simple razón Y a Elisa también Porque ellos Bueno Midas Si está leviado Pero él es de elemento De elemento Planta Así que Si lo pongo En la parte delantera Se va a morir enseguida Así que no me sirve ahí Y Júpiter Es de atrás Pues porque no le he leviado Mucho Le hice igual Por la misma razón Es importante Tener leviados Los personajes Sin duda alguna Pero bueno En la parte de atrás Serían todos los atacantes Que ustedes quieran Bueno Y que tengan Obviamente Yo tengo ahí Madden Mets Morgan O sea Traten de poner A todos los atacantes Del elemento Que sea más poderoso En este caso Es el agua Contra el fuego Que tengan leviados Obviamente Y ya después Pues van metiendo Los tanques Que tengan Los tanques A los atacantes Que tengan leviados De otros elementos Salvo Por ejemplo En este caso Madera Que tengo un montón De madera Pero como No los puedo usar En este evento Pues es un poco triste Porque ellos Están leviados Pero bueno Y ya de ahí Rellenen Pues yo rellené Con Elicio Ni Dano Que no las No las he leviado Tampoco Tengo que empezar A leviar todo En serio Pero ahí Los puse Nada más Para que hagan Un poco de daño Ah Y por otra razón Importante Ya que Hay un bonus O sea Cada vez que nosotros Derrotemos al Boss Porque hay que bajarle Toda la vida Y ya de ahí Estará derrotado Conseguiremos Monedas Estas monedas No servirán No servirán para Puedes comprar Ciertos objetos Por ejemplo Podemos comprar Una forbidden Y Totalmente No gratis Pero si por 200.000 De esas monedas Y bueno Aquí podemos ver Los shells Que nos dan bonos Por ejemplo Yif nos dará 100% más De monedas Dano nos dará 20% más Y Era Calyxo Y Calyxo nos dará Otro 100% más De bonos Calyxo es Un chai que pusieron Ahorita con el evento Que está en el gacha Que ya iré a hacer En unas ocasiones En este momento Pero es ir hasta el final Y bueno Luego tenemos Las trial missions Que simplemente Son hacer Tal cantidad De daño al boss O sea El máximo De daño Que debes hacer Para conseguir Prácticamente Todo es Ayayay Esa cifra A ver 3-0 Luego otros 3 421.200.000 Creo que es Esa cantidad Si estoy mal Pues Pues Perdón Y bueno Al completar Las 3 emisiones Bueno Al completar 3 emisiones Para completar Para conseguir A lo que es La child De este evento Que nos van a dar Que es la Pues la Davi Bastante Crecidita Simplemente Debemos hacer 3-0 Luego 3 36.000.560.000 36 No 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Eso es un Poco más Más fácil ¿No? Y bueno Luego tendremos Completar Todas las demás Misiones Y al final Tenemos Lo que son Yo diría Que son Los Challenges Son Bueno Hacer daño En En un solo World Boss Que sea de 2.000.000 Creo Si creo que son 2.000.000 Luego 3.000.000 Y bueno Así irá pasando Más Yo ya completé La primera misión Que era de 28.000 Que nos da Una hermosa Una muy Muy bonita Y tierna Esquí para Para monas Y tan solo me dejara Mono mona mona ¿Dónde estás? Ah aquí está Dígame quién es bonita Los roles se invirtieron Monas se hizo pequeña Y Davy Pues creció algo ¿No? Bueno Como ven Creo que Ya le bajaron 20% Nada más En lo que estoy Grabando este video Vaya Eso es sorprendente También decir Que al boss Pueden No derrotarlo Sería Después de que Después de que Derrotas un boss Puedes hacer Como teníamos En el En el Ragnabrake Que podías darle Otro O sea Podías gastarte Otro ticket Para hacerle La misma cantidad De daño Que hiciste En este caso Creo que los World Boss Se pueden utilizar Dos veces O sea Puedes atacarlo Una vez Le haces una gran cantidad De daño Y le puedes volver A hacer ese mismo daño Dos veces Sin tener que Pilar contra el boss Lo cual está bastante bien Recomiendo que eso Lo utilicen Solo cuando crean Que le han hecho Una gran cantidad De daño Yo lo hice Creo que con 900 mil Así que bueno Creo que algo así Y bueno Luego tenemos Los Rankings Que son Bueno El que hace Más daño En un solo turno Que estoy en el 39 mil Entre 9% Vaya Y los premios Parecen que son Aceptables Y bueno Y luego El del daño Total Que bueno Los premios Son muy buenos Pero la verdad No creo Quedar en ninguno Así que No me interesa ¿Qué rayos? ¿Cómo es que? Eso Bueno no Esto debería ser legal ¿No? Este es el current damage Este Ok Esto Esto es un hacker ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué siempre Porque siempre El primer lugar Es un hacker ¿Y tú qué? A ver ¿Y tú? No Este sí se ve legal Más o menos ¿No? Ok Eso Porque siempre Encuentro un hacker En el primer lugar A ver A ver De acá Vamos a checar ¿No? Solo por Por pura curiosidad No Si Este men es legal O eso quiero creer Dios Tan fuerte Pero bueno Eh Ha sido otra cosa También puede Les recomiendo Que chequen el ranking Para ver Más o menos Qué equipos pueden crear Obviamente Diría que se fueran Fueran checando Desde abajo Para arriba Porque Ya vimos el primer lugar Y tiene Creo que algunas cosas Que ninguno de nosotros Tendría Mira Esto se ve bastante Más decente Obviamente Ustedes decidirán Cómo ponerlos Porque creo que Aquí vienen revueltos Y si fue Así Como lo hizo No La verdad No sé En qué orden Estaría puesto Y bueno Aquí pueden ir sacando Las conclusiones Como dije También hay que checar Las skills Si dice que son Para todos Pues la verdad Están bastante bien Y bueno Y bueno Lo que pueden hacer Si no se sienten Seguro De derrotar al boss Es entrar aquí En el practice mode Y bueno Aquí pueden combatir Contra el boss Que está actualmente Sin gastar ningún ticket Obviamente Sin conseguir puntos Pero sí pueden ir Probando sus equipos Otra cosa Que tienen que tomar En cuenta Es que Esto se hace Automáticamente O sea En la pelea Tú no puedes ir Moviendo las skills De tus childs Lo cual sería muy ridículo Porque tienes que controlar 20 childs Y tampoco puedes elegir Quien va a ser drive Bueno No puedes elegir Dentro de la pelea Pero sí antes Aquí en el drive settings Solo puedes elegir 7 childs Porque bueno Creo que Solo he llegado a ser Sí, solo he llegado a ser 7 drives Así que no está tan mal Pero bueno Aquí podemos ir eligiendo Cuál será el primero En sacar su drive Y cosas por el estilo Por ejemplo Yo tiro primero Este porque me da A todos los aliados Mayor carga de De la skill Luego tiro el de El de Mars Porque Mars le va a poner Le va a poner A todos los aliados Más defensa Y más o menos Para el segundo drive El boss ya tiene cargado Su drive Así que Esa defensa extra Les ayuda a sobrevivir A la mayoría Luego pongo el de El de Chain Pues porque Lo que es Chain No me maté mucho en eso Luego pongo el de MAD Porque para ese Para ese tiempo Ya se había muerto alguien Así que Que lo reviva Si es que puede Y bueno Desde ahí La verdad no sabía que poner Así que simplemente Empecé a poner RAM No me acuerdo como estaba Pero lo voy a dejar así Luego Un poco Así que Bueno Eso creo que es Casi todo Prácticamente No puedo darle Muchos consejos Porque la verdad Es que esto es Es difícil Sobre todo Si no tienes Childs de beleados Como digo He visto muchas Combinaciones interesantes Que hacen Y si esto Terminaba de cargar Podría irme a mis Childs Pero ¿Quieres? ¿Quieres? Por favor Ah, mira Ya reconecto Uf Me sé que Tengo que rirse Ok Y hoy Ya le bajaron Otro 8% He visto Combinaciones Bastante interesantes Con los equipos He visto mucho Que llevan a Phantom También Por eso De que da Mayor daño crítico Y aparte Critical Chain Lo cual está Bastante bien Pero Bueno Ustedes Saben las combinaciones De acuerdo Obviamente A los Childs Que tengan También he visto mucho Que llevan a Lida Porque Ella prácticamente Es un healer Y cura a todos Igual O sea Es como La La mini La minimad Lo cual está Bastante bien Bueno Por más que eso La verdad Es que No puedo Decir mucho más Ah Bueno Por ejemplo Es cierto Es cierto Es cierto Se me estaba olvidando Otra vez Como siempre Algo se me tiene que olvidar El primer Bueno Vamos a hacer otro equipo Ah si Este es un equipo Que hice en automático Vamos a Yo no confío en el auto Porque el auto Me puso a todos los Childs Que tengo Más leveleados Y la verdad es que Eso no me sirve Porque Ya vieron Cuatro son de tipo Madera Así que No El primer Child Que ustedes pongan Aquí va a ser su líder O Soy yo el retrasado Que no ve Donde rayos Puedo elegir el líder Si No Donde elijo el líder Ah líder Seré Ok Olviden lo que dije Ok Al elegir a su líder Deben tomar en cuenta Que es lo que prefieren En este caso Yo prefiero Bajarle la defensa Al boss Ya que Es para hacerle más daño Más que nada Hay veces Que sería más recomendable Poner por ejemplo En este caso Yo pondría Chain Ya que aumenta Más la carga Del dry A los Tipo agua Lo cual Pues llevo La mayoría Son tipo agua Y bueno Luego está Prince Digo Es acción en mi Como No sé ¿Por qué tanto en mi Esto dice En rate Más 10% Pero no sé Si Bueno Supongo yo Que vale también Para los borbos Que hacen mucho más daño Las tags Esquildas Tipo agua Y bueno Luego está A ver ¿Quién más? ¿Quién más sería? Este igual Esquildas Esquildas Car Más 10% Para los tipo agua Está bastante bien Pero en este caso Yo elijo La La líder skill De De Júpiter Para bajarle más la defensa Ah sí Iba a decir ¿Por qué llevo a Midas? Llevo a Midas Porque él Da Sus breaks De defensa No son De defensa Normal Lo que hace Es meterle Defensa De De debilidad O sea que Los que sean El elemento El elemento Contrario Le hará mucho más daño Entonces como llevo Casi puros agua Pues le harán un poco más de daño Así que bueno Esto es prácticamente Todo por el World Wars Bueno Todo lo que les puedo decir Y Ahora Vamos a terminar el video Haciendo Algunas invocaciones Por Calyxio ¿Será Calyxio? Creo que sí Ah sí Otra cosa Hay un Hay dos Bueno hay dos gachas En este momento Que es el de Eve Y el de los tipo agua Si ustedes quieren conseguir a Eve Hasta cierto punto Yo les recomendaría Que mejor tiren En este gacha ¿Por qué? Porque aquí Les pueden salir Todos los cinco estrellas Obviamente Eve tiene un rate out Más alto Pero Si se dividen Todos los cinco estrellas Pues es un poco Difícil que les salga ¿No? En cambio En este gacha Solo les pueden salir Los cinco estrellas De tipo agua O creo que No No todos Pero si alguno Vamos a checar Eh sí Solo los que están En la portada Pueden salir Así que bueno Aunque no les salga ahí Si les sale Mars Mars es la mejor tanque Para los World Wars Al menos en este Que es de tipo fuego Y bueno No me acuerdo Cómo se llama Esta chica Pero también También es bastante buena Y bueno Este sujeto Si no sé Si sirve para algo En los duerbos Pero Es Es uno entre cuatro En lugar de Uno entre un montón Así que Si quieren ahí Pues verían Que mejor tiran En este gacha Y ahora sí Vamos a hacer Algunas invocaciones Por Calypso ¿Cuántas? Hasta que salga Un cinco No mejor No voy a decir eso Porque no va a salir Un cinco estrellas En años Eh No lo sé Bueno ya lo veré Ya lo veré Hasta que mi desesperación Este en un punto muy alto Vamos a ver ¿Qué sale? Quiero creer Que esta vez No me va a ir tan mal Como las últimas veces Solo espero Que me vaya tan mal Como con Lisa Sabía que no iba Que no iba a ser Cinco estrellas Yo ya me lo suponía Pero bueno Al menos ya no es un Ok Ok ¿Qué? Ok Eso Perfecto Esto es lo que pasa Cuando Cuando tiras en el gache Y no esperas nada Sabes que te va a ir mal El gache dice No Estás equivocado Yo Yo siempre He confiado en ti Y bueno Eh Sí Eh No sé qué decir No esperaba conseguir La primera Bueno Como que una invocación Se siente un poco Un poco triste ¿No? Un poco triste De hecho Ni siquiera sé que Siente su skill Vamos a investigarlo ¿No? Eh Ya que me vino aquí A A A mover un poco Bueno Es un atacante Y a ver Eh Mete Más daño a los debuffers Interesante Con su tag skill A ver Ataca Tres veces A un enemigo Prioridad de buffers Le mete Mete poison Ignora defensa Eh Daño extra For water ties To war bosses Oh Eso está bastante bien Pues Vamos a modificar Un poco más ¿No? Vamos a modificar Un poco más No sé si seguir tirando Por Calixion Calixion Creo que pueden salir Todos Así que No estoy seguro Eh Vamos a tirar Otro en Calixion Y si nos va muy mal Iremos al gache De los tipo agua Pero Hasta quedarme 50 mil O sea Serían dos invocaciones Bien Y ya Ok Esto me arreglo del día Mira Más un cat para Lisa Si no tengo a Lisa Más de cat Porque Pues porque necesitaba espacio Y porque necesitaba Onix Que te paso Me puse a mejorar Un montón de personajes Para el world boss Y ya no Tenía 800 mil Onix Y ahora solo me quedan 200 mil Y sigo pensando En quién mejorar Bueno Estaba guardando los 200 mil Porque quería tirar por Calixion Y si me salía Pues le iba a mejorar Y ya me salió Si creo que tengo que mejorar Sobre todo porque da bonos ¿No? Esa es la prioridad aquí Esto podría ser No Ok Creo que fue un golpe de suerte Inesperado eso No creo que se vaya a repetir De hecho creo que Calixion es Ah mira Esos son Sí son cristales Excelente Mira Un tercero en Calixion Y vamos a tirar Uno último En el de los Tipo agua Y ahí muere Y ahí muere Ya no me voy a emocionar más Porque si me emociono Pasa como con Lisa Uy si me salen Otras dos de ellas Podría ser interesante Pasa el puro dos tres estrellas ¿Verdad? Creo que sí O sea cuando digo Puro dos tres estrellas Me refiero a que Solo va a estar el cuatro estrellas Final porque Ese es asegurado No cuenta O sea si no Si no te saliera Ni un cuatro estrellas Sería muy triste Fue un cuatro estrellas Es el juego Diciéndome Bueno ya Ya tuviste una Ya no pidas más ¿No? Y bueno Vamos a hacer una aquí Solo Solo por Porque sí Deportivamente ¿No? A ver si esto No va a dormir Sí Sí Tan solo Aunque sea Podría 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 ser al menos Un No Ok Eh Uh No Deberían salir También puros Chels de vale Sería Sería demasiado Demasiado Rompos Uy 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 ¿Qué qué 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 qué? A ver A ver Nayas Ah bueno Se llamaba Nayas Como ven Comprobado Que es muy difícil Que le salga Ahí Pero Aunque sea Les saldrán Cinco estrellas Interesantes Si hubiera sido una Mars A mí no te dicen Si hubiera sido una Mars Hubiera sido mejor Pero bueno Dos Cinco estrellas Para cuatro invocaciones Hay mejores Pero no está mal Así que bueno Esto va a ser todo De mi parte Espero que Les haya gustado Que la información Que les di Les ayudará Un poquito Un poquitín Porque esto Todavía soy un poco Nuevo Los borboses Eso sí Así que bueno Espero que el video se les haya gustado Y nos veremos En otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!